Buenos días, mi nombre es Nina María Zuluaga, soy madre del alumno Samuel Galindo Zuluaga del Colegio Los Ángeles San Fernando. Hoy vengo a recomendarles este super colegio, es un excelente colegio académicamente, es un colegio que realmente influye en valores y nuestros hijos, tienen un gran acompañamiento con ellos, tienen actividades lúdicas, es un colegio muy completo, realmente mi hijo ha estado acá desde muy pequeño, desde el área de transición ha estado acá, ya va en sexto, pasó a séptimo ahora y se siente muy cómodo, los uniformes son excelentes, una excelente presentación, básicamente lo que me gusta es el acompañamiento de los maestros en todas las actividades que les ofrecen a ellos. Los invito a que puedan ingresar a la página del colegio, puedan ver toda la información y pues también puedan venir a visitar el colegio para que puedan rectificar todo lo que les acabo de decir. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Milena Girando, soy la mamá de Juan David Sánchez que está en el grado sexto. Les recomendamos el colegio por una buena orientación psicológica y... Hola, hay buenas clases de español y hermosa. Venga, los esperamos. Gracias. Soy Gabriela Nacía y a mi nuevo Santa Colegio porque van a regalarle conmigo. Me quieren mucho y también porque tengo muchos amigos y amigas. Quiero que todos hagamos palmas.